Secretaria. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me congratula que estemos en esta reunión el día de hoy, donde se cierra un ciclo, pero no quiero dejar de manifestar que es una legislatura que lleva a cabo la reforma social más importante de la época contemporánea de México, de la historia reciente, que no podemos soslayar que es la primera vez en la historia de México que se crean nuevos derechos sociales que ya se estaban ejerciendo en la práctica. Nunca en la historia había sucedido eso. Me refiero, por ejemplo, a la pensión universal para las personas adultas mayores, me refiero a los apoyos para las personas con discapacidad y al Sistema Nacional de Becas, en fin. Pero hay derechos que ya se ejercían en la práctica, que ya tenían destinado un presupuesto público antes de ser aprobado por el constituyente permanente. Nos sentimos muy orgullosos de que haya sido uno de los compromisos cumplidos por parte del movimiento que está transformando este país y también sentirnos muy orgullosos de que esta reforma social a que me refiero está llevando a prácticamente el 100% de los hogares que tienen algún grado de marginación en este país a algún programa público. Hay que decirlo también que esta reforma social sí está corrigiendo grandes errores del pasado, haber desviado recursos públicos para fines electorales, recursos de lo social, está corrigiendo la omisión que se tuvo de muchas personas que no estuvieron en el mercado laboral, que no tuvieron un empleo formal y se quedaron sin pensión. Y en este momento tenemos la fortuna de decir que cumplimos y que es una legislatura que si de algo puede presumir es haber hecho lo social el centro de la actividad del Estado mexicano otra vez y eso no va a cambiar porque ya está en la Constitución. Y finalmente comentar que el Coneval tiene la responsabilidad legal de hacer una medición de la pobreza, como dice la ley, cada 10 años a nivel nacional, cada 5 desagregada por municipios, lo cual no ha sucedido en este momento y las estimaciones que se tienen de pobreza laboral, de pobreza por ingresos, no son la medición oficial a la que está obligada el Coneval. Hay que decirlo porque la medición multidimensional la vamos a esperar con mucho gusto. La vamos a analizar pero también decir con todas sus letras hay una pandemia que está todavía vigente en el mundo que paralizó las economías que puso de rodillas al mundo y eso hay que tomarlo en cuenta cuando se haga cualquier análisis socioeconómico pero las cifras que se están dando a conocer por algunos compañeras y compañeros por algunos partidos de la oposición también hay que aclararle a la gente que no son oficiales que si bien es cierto el Coneval hace ejercicios periódicos lo cierto es que hay un avance en lo social y que tendrá que haber una evaluación de la política social y tendrá que medirse la pobreza y tendremos que analizarlo pero en este momento yo sintetizaría y concluyo diciendo que si no existiera un nuevo piso básico de derechos en este país los nuevos derechos si no hubiéramos rescatado el Estado de Bienestar la verdad es que hubiera sido muy complicado no fue así fue el Estado de Bienestar mejorado el nuevo Estado de Bienestar el que permitió y sigue permitiendo a nuestro país a sus familias salir adelante con todo y la pandemia es cuanto secretaria gracias diputado gracias gracias